Yo soy el dolor de cabeza de las suegras, de la familia soy lo vieja y nera, de chamaco siempre di problemas y preocupaciones. Tratamos de hacer en esta gira, recortar un poco las fechas y hacer otro tipo de lugares, porque tenemos muchísimos planes musicales que hacer, muchísimos planes a donde ir, muchísimas cosas que hacer. Y decidimos tomar como ciertos lugares estratégicos que tuvieran donde poder contar mejor la historia de Boca Chocaturno. Entonces, estamos muy emocionados, estamos tirando la casa por la ventana con una promoción impresionante y vaya tratando de llevar nuestra música y también nuestro género a otros niveles y a otros alcances también. Que los Rolling Stones hayan volteado a ver a la música mexicana y que yo sea como ese missing chain entre su música y el género, se me hace sentir súper orgulloso, pero sé que es una responsabilidad bien grande. Tenemos unas sorpresas bastante cool para ese gran día, donde exploro ese lado que a mí tanto me gusta, que yo crecí haciendo rock desde que estaba chiquito. Entonces, me va a tocar por ahí desahogar esa válvula que tengo de hace muchísimos años queriendo ser rock y que tiene bastante rock en este nuevo disco de Boca Chocaturno también. A mí desde Morrio me enseñaron que un hombre que trabaja es un hombre que nunca está distraído. No soy una persona que trabaja mucho, soy una persona que me encanta lo que hago, que me gusta trabajar un chorro. Y que a fin de cuentas no tengo tiempo para distraerme ni pensar. Y soy una persona que gracias a Dios me tocó mucho tiempo y me tomó mucho tiempo, como quien dicen, ver la luz. Y muchos años de picarle mucha piedra, muchos años, desde los 15 años estoy buscándole a este sueño tan bonito que me ha regalado todo, que es la música. Y hoy en día creo que el trabajo duro que hemos tenido, los largos tropezones que nos hemos dado, las caídas que nos han hecho crear una base tan fuerte y tan sólida para que los que tenemos ahorita cuidarlo con las dos manos. Y que sobre todo del que simple y sencillamente para nosotros, y lo sabemos y lo entendemos, que nosotros no somos nada, no somos un, vaya, un conducto para que la música hable por nosotros, que ella decide a quién agarra de soldados y estamos muy orgullosos y vamos a aportar como soldado de la música muy fuerte esa bandera y siempre haciendo el honor y con mucho trabajo por enfrente y dándonos cuenta y sabiendo que somos humanos igual que todos los demás y eso es lo que nos hace grandes también. Y de ahí de dónde viene la sensibilidad de ese humano que ningún artista debería de perder nunca. ¿Cuáles son esas caídas de las que te has levantado? Muchas, muchas, vaya, el que no pasen las cosas, mucha gente que te cierra la puerta, mucha gente que, o muchas experiencias, vicios, muchos examores, mucho, vaya, todas estas cosas que pasamos todos los humanos, pero que a fin de cuentas eso nos hace recordar a nosotros los artistas que, pues también somos de carne y hueso, también la regamos, también pasamos por eso, pero a fin de cuentas también eso hace que nuestro arte sea de eso, porque si no, hiciéramos pura música feliz y también creo que nuestro lado más fuerte es la música de desamor, cosas así.